Pues aquí estamos, metiendo munición a esta maravillosa botellica de aceite que nos ha regalado nuestra amiga María José Rubia. Pedazo de fan del programa, nosotros también somos fans suya, porque hace unas cositas maravillosas, hace unas conservas, a mí me va surtiendo de vez en cuando. Y la última munición que me ha dado es este aceite de cítricos, chile de árbol, lo que pasa que faltaba un poquito de picorcito y le dije, oye María José, déjame alguno de esos chiles que cultivas, y al final me ha acabado dando jalapeños rojos, chile de pájaro, bueno, unos cuantos más que van a hacer que aquí el voltaje suba imperiosamente, que lo necesitaba. Tenemos nuestro aceite cargado y va a ser el remate de la pizza, esto habría que dejarlo macerando mínimo un mesecito para que suelte el picante, pero como ya tenía cierto poder calorífico, con ese nos vale para la pera limonera, luego para mí dentro de un mes estará mejor. Vamos con los ingredientes de nuestra maravillosa pizza, 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 luego hablamos de la pronunciación, de, ojo al maridaje, ventresca de bonito, piquillos confitados y calzots. ¿Cómo suena? Bien, ¿no? Pues mejor sabrá, hijos míos. Vamos con los ingredientes, tenemos por aquí 500 gramos de harina doble cero, la harina que está molida, que está un poquito más molida, y que es para mí la harina más panificable, con la que vas a obtener buenos resultados si quieres hacer panes. Bien sean hogazas, bien sean panes planos, te garantiza buen resultado siempre. Tenemos también 300 gramos de agua, 12 gramos de levadura fresca y prensada de panadero, 10 gramos de sal, y pondremos un chorrito de unos 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, con eso tenemos la medida. Aparte pondremos por aquí, tenemos ventresca de bonito en aceite de oliva, que la pondremos al final del todo para respetar su maravillosa textura, unos calzots, que están de buenos que para qué, por supuesto los hemos limpiado a conciencia, luego hablamos del calzot, que también tiene su ciencia, y tenemos por aquí mozzarella, tomate entero de lata, que mola mucho para las pizzas, ya veréis lo que vamos a hacer con él, unos cuantos piquillos y unos cuantos ajos para confitarlos, piquillos que es precisamente lo primero que vamos a poner aquí al chinachana. Cogemos aceite de oliva virgen extra, echamos un chorro generoso, ponemos una buena lata de piquillos, y si son de calidad como es el caso, su líquido de conserva va para adentro, porque tiene mucho sabor y luego tiene esa sustancia que al final hace un pil pil de piquillos antológico. Estoy completamente in love con los piquillos, y es que son una cosa de verdad espectacular. Ponemos también los dientecicos de ajo chafados con un golpe a lo Karate Kid, para que liberen toda su esencia, y van para adentro. Esto al chup chup, esto hay que hacerlo sin prisa, vamos a poner un golpecito de sal mínimo, y si son de calidad, si son unos piquillos con deo, pues son de Navarra o de La Rioja, aunque no tengan deo, no tienen mucha acidez, entonces yo no les pongo azúcar. Pero si son una lata de piquillos, ya sabéis, más económicos, porque no hay presupuesto, no pasa nada. Les ponemos una cucharadita de azúcar para eliminar esa acidez, no aprovechamos el líquido de conserva, y tenemos una cosa maja también, que tampoco, si el presupuesto no se puede, pues no se puede, y siempre hay recursos para ello. Muy bien, meneamos un poquito, y aquí tenemos que tenerlo, si queréis podemos arrancar con un fuego un poco más sandunguero, pero en cuanto veamos un ligero chup chup, bajamos el fuego, y que esté ahí, si es una hora, una hora. A fuego lento de verdad, que la inducción no consume prácticamente, que hoy en día es algo que me contáis muchos, que veis la pera limonera, y Danzu, tienes las cosas ahí al fuego mucho rato. Que sí, pero que tened en cuenta que una inducción, que un horno, que muchas otras cosas, son como un coche. Si pisas el acelerador, la gasolina, se lo chupa como si fuese un hammer. En cambio, si cocinas a fuego lento, puedes tener las cosas al fuego tres horas, y de verdad que el gasto es ridículo. Vamos con la masa de pizza, dicho esto amigos, tenemos por aquí la harina doble cero. La harina doble cero hace referencia al grado de molienda, y para mí, para que te salga una pizza de calidad, no es fundamental, pero sí que ayuda mucho. Y tenemos 500 gramos, de las que podríamos sacar unas tres pizzas. El día que haces, haz 500 gramos. ¿Por qué? Aunque solo vayas a comer una pizza, porque en el frigorífico aguanta bastante fermentada la masa, y cuanto más tiempo pasa, más rica está. Y luego, aparte, porque la fermentación es mucho más efectiva cuando hay más peso, que si solo haces una ración. Si yo pongo aquí, por ejemplo, la mitad, no va a salir tan buena la fermentación, y por tanto la pizza tampoco va a salir tan buena. Así que, tenemos por ahí la harina. Ponemos con mi peso de mano la sal. Yo ya lo tengo medido. O sea, yo sé que he puesto 12 gramos de sal. Ni más ni menos. No me digáis el por qué, pero es algo que se me da bien. Es un superpoder que, bueno, no me va a hacer millonario, pero es bastante útil. Mezclamos esto por aquí. Y fíjate que bien, además, me la había empezado la sal, pero no ha hecho falta. Ya lo he hecho yo, con mis propias manos. Muy bien, y por aquí tenemos agua. Es agua a temperatura ambiente, ¿vale? Cuando hace fresquito a temperatura ambiente, mira, este es un buen consejo. Si hace fresquito el agua a temperatura ambiente. Si estamos en verano y hace un calor que no veas estos veranos tórridos, tórridos, se supone que en casa vamos a estar a unos 30 grados, a menos que tengas el aire acondicionado a tu tiplén, que hoy en día cuesta un poquito más. Con lo cual, ponemos agua fría en la nevera y así retrasamos un poco la fermentación. Ponemos también 12 gramos de levadura prensada de panadero. Ahí está. Y le ponemos un chorrito, que no hace falta pesarlo tampoco, de aceite de oliva virgen extra. Habré puesto unos 10 gramos, pero es simplemente añadir un toquecito de nada que va a ayudar a que el conjunto tenga un color sabor. No va a cambiar demasiado, pero sí que es cierto que el colorcito de la pizza sale ganando. Muy bien, como siempre, jarra de cristal, disolvemos y así podemos ver tranquilamente si la levadura se ha disuelto de todo. Nos queda por ahí algún tropezón, porque cuando pones 12 gramos de una cosa, si te dejas tres por el camino, la cosa cambia. Con lo cual, ya que lo hemos pesado y nos hemos molestado, disolvemos toda la levadura. Perfecto. Y ahora vamos con la primera parte de nuestra mezcla, que va a estar, la pizza va a estar original. Fijaos los ingredientes. Al final una pizza es un bocadillo al descubierto, sin escondites. No va tapado. Con lo cual, ¿qué podemos poner encima? Pues lo mismo exactamente que pondríamos en un bocadillo. Sí que es cierto que los bocadillos en España estamos mejorando a marchas forzadas, pero que, hay que ser sinceros, que el bacon queso, el lomo con pimientos verdes, delicioso por otra parte, y el sándwich mixto, pues son lo más popular que se ha visto. Poquito a poco estamos introduciendo bocadillos que ya, pues oye, empiezan a ser alta cocina y me parece algo, pues digno de seguir avanzando, porque es que el bocadillo, si pones un buen pan, dentro puedes poner lo que quieras, lo que quieras. Cualquier manjar que se te ocurra, puesto con talento, está bien puesto. Y los italianos de esto saben mucho, de poner cosas entre el pan y sobre el pan, como es el caso. Mezclamos esta primera parte de esta forma. Primero con cuchara, una mano agarrando el cuenco, parece el baile del verano, parece la letra de una canción del verano, así simplona, el baile de la pizza, pues podríamos dejarlo ahí. La otra girando con la cuchara, no quiero harina seca, danza culuro. Podría decir así, la canción perfectamente. Cogemos lo que se ha quedado agarrado y una vez que tenemos una masa ya más compacta, con la manica, mirad, voy a coger mi humedez. Que silencioso soy, la verdad es que cuando me pongo en modo espía, escurro sin golpear nada. La mano solo quiere un poquito de humedad, froto incluso, y solo tengo la mano ligeramente humedecida. Lo que he hecho es crear una capa de teflón, aunque no se vea, a base de agua, y movimientos rápidos, ligeros y sobre todo, lo más importante, a poder ser sexys. Vamos dándole con los dedos junticos, ¿vale? Si ponéis los dedos separados vais a desgarrar la masa, que ahora mismo no tiene tanta importancia, pero luego sí que la tendrá, con lo cual si nos acostumbramos a trabajar con los dedos juntos, mucho mejor y fijaos lo que estoy haciendo. Voy a hacerlo despacito, aunque cuanto más despacio lo hagas, más probabilidad es ahí de que se te pegue a la mano. ¿Veis? Envuelvo sobre sí misma la masa, ¿vale? No hay nada de harina seca, así es, iranzo, no hay nada de harina seca, perfecto. Pues esta primera parte ya la tenemos, rebañamos, pero fijaos, prácticamente no se me ha quedado nada. Pues esta primera parte está lista. ¿Qué nos hace falta? Tapar y dar los famosos 20 minutos de autólisis, que aún no sabéis qué es la autólisis. Esto es que no habéis visto la pera todavía, ¿eh? El proceso de autoamasado, maravilloso, ojalá todo fuese así en la vida, por el cual la masa, se autoamasa, la declaración del IVA no se hace así, por desgracia. ¡Mírala! ¡Qué mágica! Ahí sola ella, haciendo el autólisis. La hemos tapado con papel film y 20 minutos tienen que pasar, que le quedan dos minuticos para completar la autólisis. Y en ese proceso, aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras, y la pizza además se autoamasa, con lo cual no hace falta ser un artista. Por otra parte, tenemos aquí tomate, tomate pelado en conserva. Lo que vamos a hacer, y esto me encanta, lo primero porque es relajante y lo seguro porque la textura que se le queda al tomate es completamente diferente a picarla con un cuchillo o trocearla, etc. Es romper el tomate, muy bien, y lo vamos a poner a escurrir. No podemos poner ingredientes que tengan muchísima agua encima de una pizza, igual que no podemos rellenar una empanada con ingredientes que tengan muchísima agua, porque la masa sufre, y nosotros también con ella. Con lo cual, nos quedamos con la parte sólida del tomate, dejamos escurriendo y este caldito le puedes poner, pues por ejemplo, sal, aceite de oliva y te lo hincas. Te lo bebes tal cual, y está buenísimo, de verdad. ¿El líquido del tomate en conserva? Sí, el líquido del tomate en conserva, de verdad. Está muy rico con aceite de oliva. No es como el tomate fresco, ni mucho menos, ni lo intenta. Pero os aseguro que está muy bueno. Dejamos escurriendo por ahí el tomatico, esto lo aparcamos, y vamos con la pizza que ya han pasado esos 20 minutos de autólisis que os hemos mencionado. Limpiamos bien la tabla, vamos para allá, y cogemos. De momento no hace falta ni sacar del cuenco la masa. Y es más, intentaremos aprovechar el papel film para no hacer gasto de plástico innecesario. Así que destapamos. Le damos otra capita de teflón en forma de agua a nuestra mano. Y esta vez sacudo sin miedo ninguno las manos. Y lo que hacemos es repetir la jugada. Vamos girando la masa. Ahí está. Y mirad, mirad. La textura lisa que se le está quedando ya. Simplemente 20 minuticos tienen la culpa. Mirad qué maravilla. De verdad, que esto también es práctica. Que hay veces que te pones y dices, joder, qué fácil lo hace el iranzo, o cualquier pizzero profesional, o pizzaiolo, que es así como se llama. Y dices, esto no me sale a mí. Pero que con un poquito de práctica lo vais a conseguir. Y mirad qué forma más lisa, qué textura se le ha quedado. Volvemos a tapar. Y ahora vamos con lo que se llama como fermentación en bloque. Vamos a dejar, depende de la temperatura que hay en la cocina, entre una hora y una hora y media. Tenemos que ver que esto ha duplicado el tamaño. Y una vez que haya duplicado el tamaño, dividiremos en las pizzas ya definitivas y meteremos presión y le daremos forma que es algo precioso y muy divertido de hacer. Así que esto, en esta cocina, en la que estamos, la verdad, a una temperatura bastante calentita, se está muy bien aquí, por cierto, vamos a tenerlo durante una hora. Yo creo que en una hora habrá doblado. Piquillos confitando. Vamos con los calzots. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez lo que es un calzot? Porque la cosa tiene calzot, de hecho, significa un poco calzado, más o menos, ¿eh? Perdón porque no soy lingüista, pero más o menos sería la traducción. ¿Y por qué se llama calzado? Porque es una cebolla muy alargada. ¿Cómo conseguimos esta forma alargada? Como se hace más o menos tantas otras verduras, enterrando con tierra y entonces la cebolla tiende a tirar para arriba. Busca la luz como una descosida. Con lo cual se estira, se estira, se estira. La parte que queda fuera de la tierra es este tallo verde, que por cierto, a mí me encanta. Y la parte que queda sumergida en la tierra es esta. Y tenemos el calzot, que sí, que a la brasa está muy bueno, pero que ahora que lleva un precio súper moderado, que en Aragón somos tierra de cultivo de calzot también, podemos usarlo de otras maneras. Es que antes decías, el calzot a la brasa y con romescu, porque con el dinero que vale, si no es mal aprovecharlo. No estoy de acuerdo, no es mal aprovecharlo. Pero ahora ya no hay excusa para esos que decían esta cosa. Para mí sin sentido, porque tenemos manojos de calzots, ojo, más baratos que la cebolleta, con lo cual se acabó la polémica, que diría Pedrerol. Lo que vamos a hacer es cortar en rodajicas, porque se lo pondremos la parte blanca, igual que si fuese una cebolleta, la parte blanca la cocinamos en la pizza y la parte verde para el remate. Volvemos después de una hora dándole forma a tres pizzas, porque de esa masa salen tres pizzas. ¿Quién da más? Como aquí hace calorcito, esto es el festival de la levadura y en una hora ha duplicado el tamaño nuestra masa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es preformar nuestras tres bolas de pizza, que es así como se pronuncia en italiano. Si estás en mi casa, pues igual se dice pizza o pisa. En Cádiz se diría pisa, por supuesto. Y en Cataluña se pronuncia, me gusta mucho, me da mucho un chumístico, pizza. No me sale muy bien, pizza, con una S así muy sonora. Me gusta, como se dice en Cataluña, la pizza. Bueno, el caso es que lo digáis como lo digáis, tenemos aquí nuestra masa. Y lo que vamos a hacer es, otra vez, mi método, no es mío, ya me gustaría. Esto se le ha ocurrido a gente muy inteligente. Método de humedecer la mesa y en vez de agregar harina y agregar harina, harina que no le corresponde a la receta, tú creas una capita de teflón simplemente con agua, lo cual está muy bien. Ponemos por aquí la masa, dejamos que caiga, ayudamos si queremos con la mano, pero aquí la paciencia es fundamental, porque si le metes mucha mano a esto, lo que pasa es que desgarras la masa y todo el trabajo que hemos hecho, al garete. Vale, ya lo tenemos. Esto por aquí, tenemos nuestra masa. Si notáis que está seca, lo que os podéis hacer es prepararos un cuenquito de agua y vais humedeciendo las manos, ¿vale? Yo como tengo el grífico aquí al lado, abro, cierro y humedezco. Muy bien, y ahora extendemos así, tal que así la masa y la desgasificamos ligeramente para proceder a la fermentación con la forma ya de la pizza. Muy bien, con la forma de las bolas de la pizza porque luego tenemos que estirarla. ¿Por qué estiro? Por desgasificar y porque además, de esta forma, sin ser tan preciso como un pizzaiolo, pues la verdad es que resulta mucho más fácil intentar acertar con el peso de la pizza, que para mí lo voy a hacer un poco... Ya sé que parece que el primero es más pequeñito, pero pesa más, ¿eh? Confiad en mí. Muy bien, y una vez que tenemos esto, vamos con la forma. Fijaos, otra forma diferente de hacerla, que hemos hecho muchas en la pera, pues vamos a hacer hoy otra. Cogemos y ponemos este rectángulo de pizza. Doblamos a la mitad un extremo. Estiramos, doblamos a la mitad el otro extremo. Giramos, chafamos ligeramente, estiramos a la mitad un lado y el que nos quedaba también. No sé si se ha entendido. Ahora lo vuelvo a hacer. Y cuando tenemos esto, doblamos, formamos una especie de taco por un lado, volvemos a chafar y formamos una especie de taco por otro. Y hacemos una especie de burrata. Una técnica maravillosa, porque al final lo que hacemos es, fijaos, una especie de costura que evita que el aire se salga. Ahí lo tenemos. Tenemos una masa bastante maja. Un poquito más de agua. Y si queremos darle un poco de tensión, podemos hacerlo de la siguiente manera. Haciendo girar sobre sí misma la masa. Mirad lo que estoy haciendo. ¿Veis que la masa gira? Yo creo que os podéis acercar a verlo muy bien. Fijaos. Giro, 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 giro. Y ya lo tenemos. Como una pelotica. Como un globo hinchado, hijo mío. Perfecto. Pues ahora vamos a dejarla fermentando. Podemos hacerlo, por ejemplo, en un cuenco o lo que me gusta a mí mucho, porque ocupa menos en la nevera en un tubito de estos. Diréis, hombre, ocupa bastante. Tengo que el cuenco es bastante ancho. Esto, si te casa con la altura de las bandejas de la nevera, ocupa muchísimo menos. Entonces, mira, voy a dejar esta ahí. Y esta ahí. Ponemos aceite de oliva en la base. Extendemos un poco con un pincelico. Ven para acá. Herramienta que cada día valoro más en la cocina. Esto por aquí y esto por aquí. Y metemos, entonces, con las manos así. Y la costura hacia abajo. Muy importante. La costura siempre hacia abajo. Tapamos. Y esto se va a ir a la nevera durante 48 horas. Hacemos una rápidamente más para que se vea. No cuesta nada. Un poquito de humedad en la mano. Y vamos para allá. Repito, esta la voy a hacer rápido. Doblamos por aquí. Doblamos por allá. Lo mismo con los extremos que quedaban. Para aquí. Y para allá. Y una vez que tenemos esto, hacemos dos tacos. Uno para aquí. Y otro. Chafamos un poquito. Para allá. Formamos una especie de costura. Como si fuese una burrata o una mozzarella. Que, por cierto, luego llevará. Y una vez que tenemos esto, si queremos, le damos un poco de tensión. Haciendo girar la masa sobre sí misma. ¿Veis? Y ya lo tenemos. Apretamos un poquito. Balón de reglamento. Así vamos a hacer otra más. Y vamos a dejar en la nevera fermentando. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 24 horas. Pero si lo dejáis 48, luego está más rica. Que se nota de verdad. Harina de fritura. Esa harina que es un poquito más gruesa. Harina semolosa, que también se llama. Volcamos nuestra masa ya fermentada. Dejando que la naturaleza siga su curso. Venga. Lo tenemos ahí. Perfecto. Una vez que hemos volcado, diréis. Oye, cuantísima harina. Si antes lo has evitado. Sí, pero es que esta harina, al ser muy gruesa, no la absorbe la masa. Damos la vuelta. Siempre el lado bonito hacia arriba. Y lo que hacemos es chafar el centro, respetando siempre el canto. Empezamos a girar. Con movimientos decididos. Los dedos juntos. Y a poder ser, como siempre, sexys. Y respetamos un poquito el canto de la masa. Aunque os parezca que es muy poquito, no os preocupéis. Que la masa está muy bien fermentada. Y esto va a suflar que no veas. Y una vez que tenemos esto, decidimos qué ingredientes queremos ahora. Y qué ingredientes queremos poner al final. Nosotros vamos a poner ahora, pues muy sencillo. Mirad, ya hemos estirado la masa. Estas borgolletas son bonitas, pero por otro lado se suelen quemar. Porque son una capa muy finita. Entonces, si queréis explotarla bien. Y si no, que sepáis que saldrá requemada. Ahora me decidiré. A ver qué hacemos. Ponemos nuestro tomate escurrido. Cantidades moderadas. Menos es más en el mundo de la pizza. Y en general, muchas veces también. Ponemos por aquí. Y con esta cantidad es más que suficiente. Ponemos también nuestros piquillos. Unos cuantos que, aunque se requemen un poco los piquillos, son un auténtico manjar. Tal cual. Mirad que ya están arrugados, tiernecitos. Esto es un auténtico escándalo. Muy bien. Uno, dos, tres y cuatro. Moderación. Ponemos también nuestros calzots. Montan y caben. Ahí está. Nos hacemos un huequecito. Y procedemos ahora a rematar la fauna. Aceite de oliva virgen extra. De fuera hacia adentro, haciendo una espiral y que caiga por todos los ingredientes. Un poquito de sal en escamas, tanto para el tomate como para el calzot, que no lleva a nada. Y ahora nos convertimos un poco en pizzaiolos profesionales, pero sin herramientas que lo necesiten. Cogemos papelico de horno. Aquí es cuando dices, lo tenías que haber puesto antes. No pasa absolutamente nada. Cogemos la masa con decisión y con valentía. Nos la traemos por aquí. Y mirad, raca raca. Y diréis, la estás desmontando, Iranzo. Si es que es muy agradecida la pizza. No pasa nada. Volvemos a darle una forma así más o menos redondica. Retiramos el sobrante de harina. Cogemos una tabla de madera. O la misma tabla de horno nos puede valer. La ponemos a nivel de mesa. Monta y cabe. Sobre todo, retirad la harina sobrante. Más que nada porque no se ponga el horno perdido. Porque a la pizza no le va a afectar. Y nos vamos al horno. ¿Cuánto admite vuestro horno? ¿275? Pues a 275. ¿Dónde vamos a poner nuestra pizza? Como siempre, deslizamos y a la base. Yo creo que esto en 7 minutitos... Tremendo. ¡Mamma mía! ¡Buah! ¡El corniccioni! Que es ese cantito inflado. Y vamos, lleno de aire y lleno de felicidad me atrevería a decir que rodea la pizza en el caso de que las cosas hayan ido según lo esperado. Así que ahí lo tenemos. Por cierto, corniccioni dedicado a Abril. Que sabemos, una niña que sabemos que ve la pera limonera, que le encantan las pizzas, que nos pide muchas pizzas, pues corniccioni dedicado a Abril. Para ella y vamos a rematar la pizza. Vamos a ponerle, fijaos, la mozzarella que no tiene por qué entrar al principio. Es más, en los hornos de casa muchas veces, ya sabéis que la mozzarella, prefiero ponerla en el horno, seca, y cuando salga pongo la mozzarella en salmuera. Porque de esa manera nos suelta toda el agua, que es algo que nos ha pasado a todos cuando hacemos pizza. Ponemos el tallo de los calzots y ahora vamos con... No se me olvida, ¿no? Vamos con el bonito, con la ventresca de bonito. Claro, si la ponemos al horno, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quedar una ventresca reseca, pastosa, no va... Vamos a quitarle todo lo bueno que tiene a un ingrediente que, por otra parte, no es barato. Con lo cual, vamos a respetar esas lascas maravillosas. Y toquecito final con el perejil y con el aceite de nuestra amiga María Ajo. Ahí está, toquecito picante. Esto es, pues a gusto del consumidor, pero yo desde luego estoy muy contento con este ribete que lo vamos a poner de picorcito. Y ahí lo tenemos, menudo cornigione. Hemos disfrutado haciendo una pizza más en la pera limonera. En esta ocasión, piquillos, ventresca y calzots.